Internet es, entre muchas otras cosas, una enorme base de datos, una gigantesca organización de archivos ubicados físicamente alrededor del mundo. Son muchos datos que no siempre están dispuestos igual ni con la misma lógica. Esto es porque miles de usuarios y sistemas acceden al mismo tiempo para hacer cambios. En los comienzos de la web se creó un sistema para organizar estos datos. En 1991, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web, más conocida como www, una manera de acceder a información como gráficos, textos o hipertextos dentro de Internet. Solo había que escribir en un navegador el código www seguido de un punto y el nombre del sitio en cuestión. ¿Cuáles eran las características de la triple W en esta primera fase? Había pocos productores de contenidos, solo expertos informáticos. Las páginas eran estáticas. Los sitios eran direccionales y no se podía colaborar. Los usuarios eran solo consumidores y no podían interactuar. Solo se podían completar formularios, inscripciones, boletines, etc. En 2004 se menciona por primera vez la web 2.0. Una segunda fase de la web donde existe la comunidad de usuarios. La 2.0 o web social comprende los sitios que facilitan el compartir información, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la triple W. ¿Cuáles son sus características? Los usuarios son prosumidores, producen y consumen contenidos, interactúan y colaboran virtualmente. Los sitios son dinámicos, hay participación y colaboración de usuarios. En educación, las herramientas que empezamos a usar a partir de la web 2.0 son de gran ayuda para docentes y alumnos. Favorecen el aprendizaje colaborativo, fomentan el aprendizaje constructivista, permiten realizar trabajos en línea, en grupo y en tiempo real. Abren canales de comunicación entre docentes, alumnos y familia. Permite a los alumnos ser más participativos y activos. En 2006 surge la web 3.0 o web semántica. Esta web añade a la 2.0 la semántica que le faltaba. Crea un entorno para que el usuario acceda a la información de modo exacto, lo interpreta y colabora. Por medio de la interpretación, ofrece distintas soluciones acordes a lo que se necesita en cada momento. ¿Cuáles son sus características? Facilita el procesamiento de información. Resuelve problemas de interoperabilidad entre aplicaciones. Enriquece la comunicación por medio de metadatos semánticos que aportan valor a la información, la diferencian y la hacen más inteligente. Por ejemplo, si buscas un restaurante, utilizará tu geolocalización para mostrarte el más cercano. Si querés ir a un lugar, te dará opciones de transporte y trayectos según la hora. Esto hace la web más inteligente, ya que tiene en cuenta tus gustos, preferencias o hábitos. Las páginas se comunican entre ellas. Así, el contenido no es tratado por su sintáctica, sino por su semántica.